Andate Que me he cortado Lo mucho que tu negra Por vos llegó a sufrir Yo me lo imaginaba Que alguna vez mi suerte Se iba a venir abajo Que se iba a derrumbar Paciencia es el destino Me quedaré sin dueño Así es la suerte siempre De la mesa de amar Andate con la otra Déjame con mi pena Tus ojos me lo dicen Lo que te pasa a vos Ella será más linda Ella será más buena Desde hoy en adelante No hay nada entre los dos Llévate lo que es tuyo Aquí tenés limpito El traje y la camisa Que acabo de planchar Llévate todo, todo Menos el retratito Del pibe que hace un año Tuvimos que llorar Andate si querés Que ya hemos terminado Déjame en esta pieza En esta soledad Donde llené de besos Tu vida desgraciada Donde yo te hice un hombre Un hombre de verdad Hace lo que te guste Andate viejo, andate Que aquí tarde o temprano Un día volverás Quieres que prende el fuego Quieres tomar un mate Contento quiero verte Así después te vas Llévate lo que es tuyo Aquí tenés limpito El traje y la camisa Que acabo de planchar Llévate todo, todo Menos el retratito Del pibe que hace un año Tuvimos que llorar Tuvimos que llorar